Nacional, vamos a estar en estado de emergencia porque nosotros, como organización, vamos a ser soldados de esta lucha, de este proceso y no vamos a permitir un golpe de Estado más. Entonces, yo creo que también la gente de Camacho, que vaya sabiendo que ahora ya no está en sus tiempos de golpe de Estado, haciendo creer barbaridades de lo que no hemos hecho. Sin embargo, nosotros, como organización fuerte, vamos a estar como soldados viendo la situación día a día, lo que está pretendiendo hacer este señor Camacho. Y bueno, yo creo que la mayoría manda, ¿no? Los pueblos también de Santa Cruz, yo veo que no es todo el pueblo, son dos, tres personas que él tiene allegados a él, que están ahí de sus guardias. Pero, sin embargo, la mayoría de la población camba o cruceña tampoco está de acuerdo con sus propuestas de Camacho. Entonces, esa gente se va a sumar, nuestras organizaciones sociales de ese departamento se van a sumar, nuestras juventudes se van a sumar. En el departamento de Zapando consideramos que este señor Camacho ya debería de haber sido procesado inicialmente por haber organizado el golpe de Estado de 2019. Pensamos de que, como desde donde se encuentra, él está precisamente buscando la confrontación entre bolivianos, buscando que nos peleemos entre organizaciones sociales, entre instituciones, entre departamentos, entre pueblo en general. Sus llamados a cabildos, sus llamados a desobediencia civil, sus llamados a precisamente a convulsionar el país, a generar incluso un bloqueo permanente, tienen ese objetivo, de convulsionar el país y que nuevamente estos individuos a través de sus representantes tengan el poder.